muy buenas tardes estamos acá hoy para poder entrevistar a laura que es coordinadora de la juventud de la corriente clasista y combativa militante de la juventud comunista revolucionaria con ella vamos a estar hablando sobre algunas actividades que han estado realizando en el marco de la campaña electoral y algunos hechos no muy agradables con los que se encontraron hoy hola laura cómo estás hola buenas tardes bien bueno nada nosotros venir diciendo que estamos siendo parte de una campaña electoral no que venimos denunciando lo que se viene en estas próximas elecciones que claramente hay dos modelos de países diferentes uno donde quiere promover claramente la persecución y perseguir al que piensa diferente donde se quiere privatizar la salud la educación donde se quiere negar la historia de la argentina y te quiere negar los 30 mil compañeros desaparecidos y detenidos y en otro lado está el otro modelo donde nosotros nos plantamos fijamente en defensa no en defensa de la salida popular en defensa de la salud de la educación en defensa de la democracia y en defensa de la libre expresión levantando nuestras banderas de memoria verdad y justicia entonces es lo que se viene en juego este domingo no bien ustedes desde las juventudes vienen realizando distintas actividades y acciones y bueno ahí veíamos en imágenes un mural que habían realizado en las inmediaciones de la calle gomensoro y colón de acá de guaymallén y qué pasó lo con lo que se encontraron esta mañana que ahí vemos algunas imágenes al respecto claro nosotros venimos denunciando activamente en asambleas volanteadas haciendo hablar a las paredes claramente lo que viene no que el otro lado está el otro modelo de país que es para pocos que viene implementando miedo represión y que viene sacando en juego la salida popular que es lo que nosotros no queremos donde tiene una ofensiva de perseguir y querer callarnos esta misma manera tapando nuestros murales y amenazando a nuestras compañeras de eso te queríamos preguntar también porque bueno esta mañana se encontraron con este mural que estaba pintado pero también sabemos que hay algunas compañeras ustedes que han recibido amenazas nos podrías contar un poco sobre eso sí claramente en estas semanas electorales hemos recibido compañeras de la secundaria normal militantes que van por una por los derechos de estudiantiles no es donde recibió amenazas viendo acá comunismo no porque con vos van a hacer 8001 donde pasó a lo de la facultad de ciencias políticas que vimos esta mañana y donde claramente viene pasando acá en nuestros murales y viene pasando con nuestras compañeras que van casa por casa van volanteando van con puntos fijos estratégicos defendiendo el voto unión por la patria donde reciben insultos amenazas mucha discriminación hacia nuestras compañeras bueno desde giramundo nos solidarizamos con ustedes y queríamos igualmente proponerte si crear un mensaje en el contexto digamos de estos hechos y de los que se vienen las próximas horas de cara digamos al balotage que vamos a vivir como país bueno claramente nosotros vamos a seguir defendiendo la democracia vamos a seguir luchando y defendiendo a las cac que son los centros de acompañamiento al movimiento ni un pide menos con la droga vamos a seguir defendiendo los barrios populares vamos a seguir defendiendo el agua la democracia la libre expresión y los derechos de los pibes y las pibas y que no nos van a sacar de las calles entonces claramente tenemos que ir este domingo y votar con conciencia y ver qué es lo que realmente está en juego y bueno nada seguir en la lucha popular bueno laura te agradecemos un montón por esta comunicación y bueno esperamos seguir en contacto pero que estos hechos no se vuelvan a repetir claramente muchas gracias por invitarme y por brindarme este espacio bueno ahí estamos con laura coordinadora de la juventud comunista revolucionaria que nos contaba sobre estos hechos de vandalización de uno de los murales que habían realizado en materia de derechos humanos en el departamento de huay mallén y nos parecía muy importante poder dar a conocer estos hechos que han sucedido en el día de hoy en nuestro departamento así que eso ha sido la información por ahora y nos vemos a la bravedad y